Hola a todos, bienvenidos nuevamente a estos videos de este famoso libro del conductor. Primero, antes de comenzar, quiero darle la gracia a todos los que han visto estos videos. Yo no esperaba que harta gente viera esto, pero los números dicen que han tenido una buena aceptación y lo más importante es que les sirve a ustedes y a mí también para leer este libro y no quedarse dormido. También gracias a los suscriptores, y si no se han suscrito, arriba pueden apretar el botón y pueden recibir los últimos videos de este canal en su página de inicio en Youtube. Y si no me equivoco, habíamos quedado acá, en las diferentes fases de cansancio. Y comenzamos, dice, la primera señal de cansancio se manifiesta con una falta de interés y cierta indolencia por la actividad intelectual. Poco a poco se presenta el primer bostezo, no es extraño que se tenga la boca seca y que se empiece a sentir frío. Esta última sensación es muy traicionera, ya que se desea aumentar la temperatura interior del vehículo, sintiéndose luego aún más amodorrado. Los bostezos son más frecuentes y son cada vez más profundos. Los párpados quieren cerrarse y la velocidad se hace irregular. El conductor se desorienta y se plantea preguntas como, ¿Pasé ya la ciudad X o estoy por llegar a ella? En las fases finales se ve lo que no existe. Los músculos de la nuca se relajan y se comienza a dar cabezadas. Las ganas de dormirse ya son demasiado fuertes y el sueño no puede dominarse ni con el máximo esfuerzo de voluntad. Con seguridad usted ya habrá sacado la conclusión de que mucho antes hay que detenerse para descansar, estirar las piernas, tomar aire fresco o dormir unas horas. Nunca permite que su apuro sea tanto como para arriesgar su vida y la de los demás. Si en alguna ocasión comienza a sentirse cansado al ir conduciendo, mientras busca un lugar para detenerse, asegúrese de que entre aire fresco a su vehículo. Factores que favorecen la aparición de sueño Entre las situaciones más comunes que pueden favorecer la aparición de somnolencia están El momento del día La madrugada, especialmente entre las 3 y las 5 horas Y las primeras horas de la tarde, entre las 14 y las 16 Son especialmente favorables para la aparición de somnolencia, aunque haya dormido lo suficiente Dormir menos horas que las habituales Cada persona sabe cuántas horas necesita para levantarse, descansar y poder estar despejada y a pleno rendimiento durante el día Se puede sentir mucha somnolencia después de dormir poco una noche Especialmente si duerme menos de la mitad de las horas que necesita Si duerme una o dos horas menos cada noche, en pocos días se experimentará una gran somnolencia Cambiar las horas habituales de sueño Cuanto más horas seguidas esté despierto, más difícil será resistirse al sueño El sueño aparece con mucha facilidad a la hora en que acostumbra ir a dormir Y más tarde el sueño será aún mayor Evitar conducir en estas condiciones, ya que el riesgo de accidente será aún mayor La calidad del sueño Cuando el sueño no es reparador, a la mañana siguiente se está cansado y somnoliento Por lo que no está en perfecto estado para conducir También puede ocurrir que tenga un sueño ligero y al no alcanzar fases más profundas no descansa lo suficiente Así, aunque no despierte durante la noche, al día siguiente puede sufrir una fuerte somnolencia El tránsito monótono Como conducir de noche por una carretera recta sin tráfico durante muchos kilómetros, favorece la somnolencia En cambio, en vías en las que se experimentan cambios constantes de entorno, como las urbanas, con mucho tráfico Es más difícil mantenerse activo y despejado El consumo de sustancias sedantes y estimulantes Como el alcohol o algunos medicamentos pueden favorecer la aparición de sueño Una comida abundante también puede favorecer la aparición de sueño, por lo que debiera evitarlas si va a conducir Las sustancias estimulantes Abre paréntesis, café, té, bebidas energéticas Pueden resultar útiles en el momento inmediato y en algunas situaciones Sin embargo, cuando cesa su efecto, se puede producir un efecto rebote Esto es, el sueño aparecerá repentinamente Los trastornos de sueño, como el insomnio, pueden provocar una fuerte somnolencia en el día La que influye muy negativamente en la seguridad vial Las pocas horas o la mala calidad del sueño El consumo de medicamentos con efecto sedante O la monotonía al volante no afectan a todos los conductores de la misma manera Fatiga al volante La fatiga es otra de las causas más frecuentes de accidentes Especialmente entre los conductores profesionales La fatiga y la somnolencia son dos fenómenos que suelen aparecer juntos con mucha frecuencia Conducir cansado genera somnolencia y conducir somnoliento favorece la aparición y la intensidad de la fatiga Efectos de la fatiga en el conductor Los efectos de la fatiga más riesgosos para la conducción son Primero, la alteración de sensaciones y de percepciones como visión borrosa que impide percibir el entorno de forma adecuada Disminución de la sensibilidad auditiva, lo que afecta la percepción adecuada de sonidos del entorno Posibilidad de experimentar reacciones bruscas y desproporcionadas ante sonidos repentinos como frenar de forma brusca al escuchar una bocina Sensaciones de pesadez, dolor de nuca y espalda, migrañas, calambres y otras sensaciones molestas o desagradables Segundo, la capacidad de mantener la tensión en el entorno se ve alterada dificultando mantener la concentración en el tránsito, lo que favorece las distracciones Tercero, alteraciones de movimientos Serán más lentos e imprecisos, también disminuye el número de maniobras realizadas Por ejemplo, se corregirá la trayectoria menos veces, aparecen movimientos indicadores de fatiga Cambios de postura frecuente, estiramientos, bostezos, constantes, acomodos en el asiento Movimientos de las manos, como rascarse o las llamadas conductas lúdicas, como cantar, silbar o dar golpecitos rítmicos en el tablero Alteraciones de comportamiento Es posible comenzar a conducir de forma automática y más pasiva, prestando menos atención al entorno, por ejemplo Es usual asumir mayores riesgos al volante Es posible estar más nervioso o irritable, lo que aumenta conductas hostiles o agresivas hacia los demás usuarios de la vía Alteraciones de la toma de decisiones del conductor En alguna medida como consecuencia de todo lo expuesto en este punto La cantidad y calidad de información que se recoge del entorno disminuye, lo que facilita malinterpretar situaciones o comportamientos de los demás El razonamiento del conductor está gravemente afectado y probablemente las decisiones que tome no serán las más adecuadas o las más seguras El tiempo de reacción se incrementará Situaciones que pueden favorecer la aparición de fatiga al volante La aparición de la fatiga al volante es cuestión de tiempo, por tanto si conduce durante largo tiempo, antes o después estará fatigado Por lo anterior es muy importante saber qué circunstancias favorecen su aparición y aumentan su intensidad Evitar estas circunstancias durante la conducción o aumentar el número de descansos podrá garantizar su seguridad y la de los demás Circunstancias en la vía y su entorno Circular por una vía con mucho tráfico, ya que exige un aumento de la concentración Conducir por una vía con el pavimento en mal estado, ya que la conducción es más incómoda, por ejemplo, por vibraciones del vehículo Conducir por un camino no conocido, ya que obliga a estar muy atento durante todo el recorrido Conducir de noche o con condiciones climatológicas adversas Ya que la conducción se hace más difícil exigiendo mayor atención Circunstancias en el vehículo Como la mala ventilación o altas temperaturas en el interior del vehículo Circular en un vehículo en mal estado, por ejemplo con problemas de suspensión o la dirección, vuelve la conducción más incómoda Un diseño poco ergonómico del asiento o de los elementos interiores del vehículo, también vuelve la conducción incómoda y la dificulta Circunstancias del conductor Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada Es la principal causa de fatiga al volante Mantener una velocidad excesiva durante mucho tiempo Alteraciones previas del estado del conductor, como por ejemplo conducir ya fatigado, con sueño, bajo los efectos del alcohol o sintiéndose enfermo Cambiar los hábitos normales de conducción, por ejemplo conducir de noche, cuando solo se tiene costumbre de conducir de día Ser un conductor novato, ya que al no tener automatizado muchos de los procesos necesarios de la conducción, se necesita más concentración Estoy un poco rápido porque me tengo que ir a hacer unas cositas Entonces dice, mantener posturas inadecuadas en el asiento que hagan incómoda y difícil la conducción Si está cansado o tiene sueño al ir conduciendo, lo mejor es detenerse y descansar en un lugar adecuado Y dormir 20 o 30 minutos de sueño son suficientes en la mayoría de los casos Si continúa conduciendo en esas condiciones, el riesgo de sufrir un accidente aumentará En viajes largos descansa al menos 20 o 30 minutos cada 2 o 200 kilómetros de conducción como máximo Esa puede ser una pregunta que regresen a la prueba también Ponga atención a la aparición de los síntomas de sueño o de fatiga que se han expuesto anteriormente Si tiene dudas, siempre será más seguro parar y descansar un poco El conductor con experiencia Las personas aprenden durante toda la vida Existen distintas formas de aprendizaje y este tiene lugar de diversas maneras Pero siempre y para el aprendizaje efectivo se requiere una actitud positiva frente a él Y el reconocimiento de las deficiencias de los propios conocimientos La voluntad y la necesidad de aprender Creer que los conocimientos relativos al tránsito consisten solo en reglas de circulación Y en manejar un vehículo refleja una comprensión muy superficial del grado de dificultad Que significa conducir de forma segura Para ser un buen conductor se requiere más que un aprendizaje superficial y eso parece que lo leí No, muchas situaciones se pueden presentarse al conducir un vehículo Al conducir un vehículo deben experimentarse, discutirse y analizarse con conductores experimentados No basta con aprender normas de memoria sino que es necesario reflexionar sobre los diversos problemas que pueden surgir Aunque se haya recibido una excelente formación y haya obtenido la licencia para conducir Debe considerarse a sí mismo como un principiante que está obligado a procurarse gran experiencia para llegar a ser un conductor seguro Las estadísticas de accidentes relativas a personas con licencia de conducir obtenidas recientemente son amargas Pero claras Porque estará poniendo en riesgo no solo su vida sino que también la de inocentes Su misión debe ser la de contribuir a un cambio Muchas investigaciones muestran precisamente que el comportamiento de los conductores va variando en la medida en que van adquiriendo experiencia Así la mayoría de los conductores expertos y de edad madura ya han aprendido que la mejor manera de evitar accidentes es teniendo tiempo de sobra Y acá se acabó el capítulo por fin Y volvemos con otro que dice de usuarios vulnerables Para el próximo video que también no creo que sea de mayor entretención que el que acabamos de ver Pero yo sé que el que sigue es algo más entretenido Que tiene que ver con las normas y las reglas que aplican al tránsito Eso es como lo que uno tiene que aprenderse en todo momento y no se le tiene que olvidar nunca Entonces quedan todos invitados a suscribirse a este canal Arriba al botón, que le den me gusta Y nos vemos en el próximo video Chau